Muy buenas tardes para todos. En esta ocasión vamos a seguir charlando acerca de las transformaciones en el módulo. La semana pasada estamos hablando de la primera transformación, la transformación de tamaño para repetición de la figura. En esta ocasión vamos a charlar acerca de la transformación de la figura para repetición del tamaño. Esta es la segunda transformación que encontramos en los módulos. Podemos encontrar aquí el ejemplo de cómo tenemos el módulo inicial, que es un cuadrado, o también podemos pensar que iniciamos por esta costada de acá, una figura, pero lo vamos transformando a medida que vamos añadiendo módulos. Vamos, de pronto, iniciamos desde acá, desde el cuadrado, en la segunda ya adquirimos un ángulo entre dos de sus lados, en el tercer módulo agregamos al contrario, al lado opuesto, otros dos lados que tienen una inclinación, en el cuarto ya volvimos los vértices curvos, y en el quinto hicimos aquí una pequeña deformación. Quiere decir que entonces la transformación de la figura, pero repetición del tamaño, es y consiste en transformar gradualmente la forma de la figura, manteniendo su tamaño constante. Vamos a continuación a realizar un ejercicio práctico para poder interiorizar este proceso acerca de la transformación de figura para repetición del tamaño. Muy bien, vamos entonces a ver cómo materiales de usar cartón paja. Lápiz, borrador y regla. En el caso de que no tenga cartón paja, entonces podemos llegar a usar, no sé, tal vez las cajas de la leche, limpiándolas bien, de pronto el tubito de papel higiénico o el cartón de donde viene la cubeta de huevos. O en su defecto, de pronto si tienen cartulina, puede que funcione también para el ejercicio. Lo primero que tenemos que pensar es llegar a hacer la transformación que estamos pues atendiendo en esta sesión o en este video, que es transformar la forma, quiere decir llegar a cambiar la estructura al módulo, pero manteniéndolo siempre del mismo tamaño. Entonces, para poder hacer eso, nosotros necesitamos llegar a medir, en mi ejemplo voy a hacer únicamente seis módulos, entonces voy a medir el espacio que va a tener de ancho y de largo cada uno de los módulos para poder llegar a que queden del mismo tamaño, es importante eso. Bien, este va a ser en tamaño de un tamaño de un tamaño de un tamaño de un tamaño, de un tamaño aproximado que tendría cada uno de nuestros módulos. Ahora, empecemos a realizar el primer módulo, el base, para después comenzarlo a transformar. De acuerdo, entonces deberíamos llegar a este que es nuestro módulo número uno, llegar a transformarlo en esta sección de aquí. Vamos a respetar, como tenemos que hacerle una transformación de forma, de pronto vamos a llegar a quitarle una porción acá, puede ser esta. Vamos a tener que respetar justamente tanto el alto como el ancho, únicamente quitándole esta porción de aquí. ¿Listo? Va a ser nuestra transformación. Entonces, esto tendríamos que dibujarlo completamente igual en esta sección. Bien, vamos con eso. Muy bien, módulo número uno, que es el original, o el inicio por decirlo así en este caso, este va a ser nuestro módulo número dos. Le quitamos una porción de acá. Ahora, para continuar con esta transformación, debemos a este módulo número dos, volver a transformarlo en su forma, pero manteniendo las dimensiones de ancho y de alto. Vamos a quitarle otra porción. Y acá tenemos nuestro módulo número tres. Continuando con el de acá, entonces debemos ahora llegar a transformar el número tres para realizar el número cuatro. Y acá tenemos nuestra transformación número cuatro. Como empezamos y lo vamos transformando, vamos ahora de la cuatro a la cinco. Y acá tenemos nuestra transformación número cinco. Para finalizar, de la cinco a la seis. Y acá tenemos nuestra última transformación, la sexta. Este es el primer paso, entonces debemos llegar a definir nuestro módulo e irlo transformando. En este caso, realicé seis transformaciones, para luego, en el segundo paso, llegar a extraer estos módulos de este cartón paja. Quiere decir, vamos a recortarlos para poder llegar a continuar a hacer un plano seriado. Vamos a recortar, vamos a recortar, vamos a recortar, vamos a recortar. Y aquí quedaron nuestros módulos ya recortados. Como siguiente paso, para poder llegar a construir nuestro plano seriado, debemos llegar a darle vida y color a estos módulos. Entonces, en el caso de que usen un tipo de cartón, les aconsejo que los pinten con témperas o con vinilos. Si lo hacen con cartulina, pueden llegar a colorearlo con colores. Entonces, vamos a darle el proceso de pintado. Para este caso, vamos a usar colores primarios, amarillo, azul y rojo. Bien, mientras tanto, que nuestros módulos se secan, por tener la pintura, Ahora, lo ideal es que nosotros hagamos el plano seriado y estos módulos los dejemos de pie, en plano seriado. Para que se queden de pie, podemos buscar una base, puede ser el mismo cartón paja, y colocarlos, pegarlos para que estén uno tras el otro. Pero para que queden de pie, debemos llegar a hacer un soporte, o una pestaña, por decirlo así, para poder llegar a pegarlo directamente a la base. Estas pestañas que vamos a hacer, para cada módulo podemos llegar a hacerlas no tan grandes, incluso aquí podemos usar esta porción, lo hacemos de ahí, de acá. Nuestro siguiente paso, después de haber terminado de recortar todas las piezas, es llegar a dejar secar muy bien nuestros módulos, para luego llegar a fijarlos a las pestañas, y así las pestañas pegarlas a nuestra base. Listo. Ya tenemos nuestros módulos pintados, aquí los podemos ver, los pintamos con témpera, usé colores primarios, amarillo, azul y rojo, tenemos nuestras bases que recortamos hace un momento acá, para darle soporte a cada módulo, también las pintamos de los mismos colores, y aquí ya acomodé los módulos como los había dibujado al principio. Lo importante es que ustedes tomen una foto a los módulos antes de recortarlos para que recuerden el orden. Y además, aquí señalé con una marca la base de cada módulo, para que justamente sobre esa marca le peguemos por un lado el módulo, al módulo la pestaña para poder pegarla en la base de cartón. Entonces, yo tengo acá pegastik, esta base pues la voy a dividir en dos, a una mitad, le coloco el pegante, y lo coloquería acá. Ahí quedaría. Ahora la otra lo pegaría por el lado contrario. También tendré que doblarlo en dos, y a una mitad colocarle el pegante. Si tiene otro tipo de pegante, está bien. Y fijémonos que quede como a la misma medida, al mismo tamaño, para que no nos quede un lado más largo que el otro. Y lo pegamos. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con todos los módulos, precisamente para que luego esto lo peguemos de esta forma. y queden todos de pie. Sin embargo, tendríamos que darle un giro para poder evidenciar los planos aliados verticales en este caso. Antes de pegarlos al cartón, vamos a colocarle las pestañas a cada uno de los módulos. Listo, ya tenemos todas las bases. Ahora sí, procedamos a pegarlo en el cartón. Debemos entonces aplicarle colbón a este lado de la pestaña y a este lado. Y hagámosle presión para que quede bien sujeto a nuestro cartón. Tenemos el primer módulo. Ahora, en el segundo, el mismo procedimiento, en la base le aplicamos el colbón. Es importante que le ejerza suficiente y bastante presión a las pestañas sobre la superficie y suficiente colbón. La demora es dejarlo secar y como vemos, aquí ya tenemos un plano seriado. Vemos una secuencia de planos verticales el cual cada plano, ya lo reconocimos en la sesión anterior, lo denominamos ahora un módulo. Y en esta oportunidad aplicamos la segunda transformación en los módulos que consiste en que se mantenga su tamaño pero varíe su forma, siempre partiendo del módulo base. En este caso, pues bien decíamos que hay un inicio y luego vamos transformándolo. Pero si lo vemos de este lado, también encontramos una transformación en donde va también variando su forma. Los objetivos serían llegar a construir un plano seriado similar a este. Muchísimas gracias.